El recrudecimiento del bloqueo económico impactó severamente en las producciones de la empresa de bebidas y refrescos Granmas en el 2019. La creciente agresión del vecino norteño hacia Cuba acentuó el déficit de materias primas, envases y combustible, por lo cual esa entidad incumplió su plan de bebidas alcohólicas, refrescos y cervezas y solo alcanzó saldos favorables en la producción de vinos. No obstante, pese a las difíciles circunstancias, se logró un incremento en los niveles productivos de esos surtidos, con respecto al año anterior y la empresa logró cumplir su plan de producción mercantil, así como las ventas netas y totales. Lo anterior trascendió durante la asamblea de balanza de la citada entidad que agrupa unidades empresariales de Granma y Holguín. Los presentes en el encuentro debatieron sobre las alternativas para, aún en medio de las difíciles circunstancias actuales, incrementar los niveles de producción y la calidad de los surtidos. En ese sentido, se coincidió en la necesidad de potenciar productos para la exportación y aprovechar mejor sus reservas para ventas en el mercado nacional y el turismo. Distinguida a nivel de país por la exquisitez de sus producciones, Ember Granma cuenta con más de mil trabajadores, los cuales están comprometidos con la fabricación de refrescos, cervezas, vinos y otras bebidas, aún con añejas maquinarias y buscando alternativas para diversificar surtidos e incrementar las producciones. Daréle a Díaz Borrero, en directo.